Tardecita acá en calle Buenos Aires, entre Defensa y Suipacha. Se va a hacer una exposición de autos clásicos. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Tato. Buen día, canal. Bueno, si en estas historias colectivas que a veces armamos entre grupos de distintas asociaciones, distintos clubes, va a haber una exposición de autos clásicos, del cual el que sabe, acá el amigo Colli, es el que conoce más del tema. Nosotros hacemos nuestro aporte desde la institución, va a estar abierto el museo para además disfrutar notas de diarios de esa época. Así que, bueno, este es el proyecto colectivo que estamos haciendo con autos clásicos y un colaborador de siempre que es Marcelo Ciafardini. Marcelo, buen día. Contame un poquito. Bueno, buen día. Bueno, esto surge de una idea de acá de Ciafardini. Sí. Él tenía, o tiene, va, mucha estática, propagandas, notas de diario, patentes de la época que a nosotros nos interesa, que es hasta el año 84. Bueno, nos convocamos tanto con el Club Aleán como clásico, como el museo. Y bueno, se tomó la decisión de hacer una muestra. Creemos todos los grupos que, tanto la historia como los autos, que también son historia, son patrimonio de salto, más allá que hay propietarios, pero creo que tiene que estar a disposición de la sociedad. Entonces, bueno, se decidió hacer una muestra estática. Tanto, ya te digo, de todo lo que va a aportar el museo, que son toda la historia a través de papel, y lo que va a aportar los clásicos, que son 30 y pico de autos. También va a estar, se ha comprometido bomberos a traer el autobomba 38. Así que bueno, espero que sea una fiesta y que esto dé para poder seguir trabajando conjuntamente, tanto, ya que nosotros tenemos los autos antiguos y ellos tienen toda la parte estática antigua, es seguir trabajando juntos. ¿La gente va a poder ver ese material, Mickey? Sí, sí, por supuesto. Se va a exponer, como alguna vez hicimos acá en el museo, en mesas, que van a estar acá en la vereda, por un lado, y también vamos a poner unos televisores con algunos videos, en donde también se va a ver, bueno, más o menos lo mismo. O sea, que va a estar todo junto. O sea, los 30 y pico de autos, acá que dice Marcelo, de la gente de clásicos de Salto. Y bueno, nosotros desde el museo vamos a aportar propagandas, diarios, boletas, muchas fotografías, referido a todo el tema de la historia de los autos en Salto, diríamos, ¿no? Así que bueno, esperemos que nos acompañen y creo que va a estar lindo todo esta exposición. ¿Domingo desde qué hora? El domingo 7, el tiempo hasta ahora creo que nos va a acompañar. abrimos a las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, para darnos una hora para armar y una hora para desconcentrar los autos. Bueno, gracias. No, no, por favor y, por supuesto, está toda la ciudadanía invitada. Por supuesto, entrada gratuita. Y bueno, si quieren darse una vuelta a ver lo que aporta el museo, los autos, va a haber autos del año 14 al 84, así que calculo que va a estar muy lindo.